Hace unos días, en tanto me preparaba para irme a entrenar, escuchaba un podcast en donde hablaban de tecnología, las cosas que están por llegar y cómo las inteligencias artificiales en un futuro harán buena parte del trabajo que hoy día muchos desempeñamos. Muchos empleos y profesiones como los conocemos en la actualidad dejarán de existir, puesto que las inteligencias estarán tan bien alimentadas y entrenadas con información que cometerán menos errores que los mismos seres humanos. Mientras reflexionaba sobre ello, me llegó el mensaje de una amistad que practica el entrenamiento con pesas, enseñándome entusiasmado una conversación que acababa de tener con la IA de Meta, conversación en la cual la inteligencia le había diseñado una rutina de entrenamiento para seguir día a día. Vaya, vaya, pensé para mis adentros. Leí la rutina y no me pareció nada espectacular. Pensé para mí misma, creo que para un principiante no está nada mal. Sin embargo, como entrenadora que soy, tanto presencial como en línea, me deja pensando mucho en que algunas personas pensarán hacer lo mismo que mi compañero y comenzarán a seguir rutinas de ejercicio de inteligencias artificiales porque, claro, como no tienen el conocimiento suficiente, pensarán que lo que la IA les mande estará bien. ¿Pero acaso esa IA te va a analizar? ¿Acaso la IA te va a corregir cuando cometas errores en la técnica de un ejercicio? ¿Acaso la IA analizará cuáles son tus debilidades y te asignarán las variantes que necesitas trabajar para superar esas debilidades? La respuesta es no. La inteligencia artificial no hará el trabajo de un buen entrenador, al menos por ahora no. Y es que yo no sé cómo trabajan otros entrenadores de forma presencial o en línea, pero quiero hablarte de cómo trabajo yo personalmente con mi gente. La gente que traigo, de forma presencial, le explico en persona cómo calentar, cómo hacer movilidad, cómo hacer correctamente la técnica del ejercicio de acuerdo a sus características anatómicas y viéndolo ejecutar en persona, analizo las distintas estrategias para trabajar en el primer bloque de trabajo, en el segundo, en el tercero, para asegurarme que haga las cosas bien hechas y corregir desde el inicio errores técnicos. Los que me tienen de forma presencial son muy beneficiados de que ante cualquier duda que tengan yo se las pueda resolver al momento o ante cualquier dolor o molestia, ahí mismo desde las primeras sesiones cambiamos algún ejercicio accesorio o adaptemos algún básico en tanto mejora su destreza. Los que tengo online diariamente me mandan sus videos entrenando para que los analice y los corrija. A algunos puedo corregirlos en tiempo real. Algunos otros reciben retroalimentación una hora después o dos horas después para que sepan si lo hicieron bien, si hay que corregir algo o mejorarlo para la siguiente sesión. Aquí quiero hacer un apartado de más para hablar de la parte motivacional y emocional, que sí o sí como entrenadores nos toca abordar, porque la mayoría de nuestros clientes comienzan a entrenar con nosotros o por problemas de salud, o por terapia, o porque quieren sinceramente verse mejor físicamente. Y casi todos en algún momento tenemos que entrar al quite con algo de palabras de aliento, motivación y empoderarlos, hacerles sentir confianza, decirles que todo es posible con disciplina, consistencia y determinación. Es ahí donde les mando audios, les mando textos largos, contándoles anécdotas personales, mis propios miedos, paradigmas, mis fracasos y derrotas, pero también mis triunfos personales, triunfos y logros de otra gente que he entrenado y que ha logrado romper muchos paradigmas a pesar de las adversidades. Algunos cobran el aliento y dicen cosas como, tienes razón coach, no me puedo dar por vencido. Tienes razón coach, yo quiero lograr las cosas rápido y comprendo que también la paciencia es parte del proceso. En el entrenamiento en línea, también evalúo las debilidades de mis clientes, su estructura física y determino cuáles son las variantes de los ejercicios que van a ayudarles a mejorar su fuerza. También analizo en la parte estética qué cosas podrían venirle mejor a mi cliente para ayudarle a mejorar en ese aspecto que no está peleado con la fuerza. Y es ahí en donde yo me pregunto, ¿basta tan solo con la rutina que te está dando la IA para que tú mejores? ¿Basta tan solo con que la IA te diga qué hacer por un periodo de 4 a 7 semanas sin conocerte de forma personal, sin verte físicamente, sin estudiar si estás ejecutando correctamente un ejercicio? ¿Será capaz la IA de transmitirte de forma personal algún mensaje de aliento o motivación cuando sientas que quieres renunciar o incluso la IA será tu ejemplo a seguir? Sé que para mucha gente yo no soy el ejemplo a seguir, pero la mayoría de mis clientes me contratan por lo que hago cada día, porque me ven poniendo el ejemplo todos los días, por la mañana en los entrenamientos, intentando mejorar cada vez un 1% más. Y eso para ellos es un sinónimo de ¡Ey, levántate que la coach ya entrenó y toca hacer lo propio! ¿Puede la IA verdaderamente reemplazar el trabajo de un entrenador? Honestamente, yo lo dudo mucho, y como una persona que también es entrenada por un coach, solo puedo decirles que yo no cambiaría a mi entrenador por una inteligencia, porque aunque mi entrenador está a la distancia, ha podido corregir cosas de mi técnica que me han ayudado a mejorar y sentirme mucho más segura y confiada, y cuando he necesitado una respuesta hacia una interrogante, la he tenido, y de viva voz. No me siento sola, no me siento descuidada, me siento acompañada. Quizá en un futuro con humanoides sí podamos sentirnos un poco mejor cuidados, analizados, acompañados, y quizá hasta apapachados con las palabras que necesitamos escuchar. Pero como todavía faltan algunos años para eso, todavía la labor de un verdadero buen entrenador sigue siendo necesaria. Te quiero muchísimo, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.